¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de los mejores robots limpiacristales de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon del secotet Konga Winddrawing 980 Connected en la descripción y en el primer comentario para que la conozcas mejor. Te traemos ahora un robot inteligente que cuenta con la particularidad de poder conectarse a tu teléfono inteligente mediante su práctica aplicación móvil para permitirte controlarlo desde cualquier lugar de tu casa o cuando te encuentres fuera de ella. Cuenta con un diseño cuadrado que le permite alcanzar los bordes y esquinas para una limpieza mucho más completa. Está equipado con tecnología Smart Mopping Vibrator que hace que la mopa superior realice un movimiento de vaivén constante para limpiar y eliminar la suciedad más difícil. Al mismo tiempo, ofrece resultados profesionales sin esfuerzos gracias a la tecnología Advanced Clean 5 que limpia en cinco etapas, humedece, desincrusta, escurre, frota y seca. Pone a tu disposición un total de cinco programas automáticos y cuenta con un sistema de seguridad anticaídas que incorpora un algoritmo de control y un sistema de alimentación ininterrumpida, mientras que su potente bomba de succión lo mantiene adherido al cristal. Entre sus desventajas podemos mencionar que según algunos usuarios de la plataforma de Amazon, este equipo puede llegar a dejar rastros de los caminos por donde pasa en ocasiones, los cuales llegan a ser más visibles cuando el sol alcanza el cristal de forma directa. Otra desventaja podría ser que a la fecha de subido este video ha logrado obtener una baja puntuación promedio de 3.7 estrellas, entre más de 240 valoraciones en ambos, por lo que podemos decir que no ha cumplido con las expectativas de la mayoría de sus compradores dentro de esta plataforma. Entre sus ventajas podemos encontrar que este robot es capaz de calcular la ruta idónea, detectar los límites y limpiar completamente la superficie gracias a su novedoso sistema de navegación con inteligencia artificial. Por otro lado pone a tu disposición su app para móviles con la que podrás tener un control total de la limpieza desde la palma de tu mano. Otra de sus ventajas es que la potencia de succión de su bomba asegura su posición vertical y consigue que el robot se mantenga adherido al cristal en todo momento. Recuerda que si quieres echar un vistazo más profundo tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, actos a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.